Ante el gasto de 3 mil millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral destinará para la documentación y material electoral de la jornada comercial del 1 de julio, el voto electrónico reaparece como una alternativa de recepción de sufragios eficaz y más económica a largo plazo. Utilizado anteriormente en elecciones locales de Coahuila en 2005, 2008 y 2009, en Jalisco en 2009 y 2012 y en la Ciudad de México en 2009, el también llamado e-voting comprobó entre otras cuestiones que facilita la votación, agiliza el cómputo y la publicación de resultados. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Rodrigo Moreno Trujillo, señaló que a nivel nacional esta alternativa podría representar una reducción de costos, aunque reconoció que en un primer momento sería costoso. El encargado de la Unidad Informática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Ramiro Garzón Contreras, afirmó que después de dos prototipos en el 2012, desarrollaron una urna electrónica que costó $1,200 dólares. En este año, explicó adquirieron 1,200 urnas que representaron un gasto único de $18,700,000 pesos. Sin embargo, esta inversión resultó ser menos a largo plazo en comparación al modelo de votación tradicional. Para este proceso electoral 2017-2018, el INE instalará en 30 unidades federativas 156,000 casillas que contendrán materiales y documentación electoral, cuyo costo será de $3 millones de pesos sin contar el gasto de capacitación a funcionarios y del traslado de los paquetes electorales. Los ejercicios del voto electrónico en México son un avance para los procesos democráticos en sintonía con el desarrollo tecnológico y evolución de las naciones, que de retomarse, colocaría al país a la vanguardia electoral que tienen otros países como Estados Unidos, Brasil e India. Con información de Ashley Espinoza y Gerardo Avendaño, Notimex. Gracias. Gracias.